Polvo, ruido y hasta la rajadura de sus viviendas son los principales problemas que deben afrontar los vecinos de la avenida El Emisor en El Callao. Situación que se generó tras la restricción de la Municipalidad Provincial del Callao para que los vehículos pesados circulen por la avenida Néstor Gambetta. Se pasa a gran velocidad, no pasan despacio. Nosotros tenemos que apartarnos del carro, de esos, de los trailers, por lo que nos vaya a chancar. Allá hay una casa que le ha caído una pedrada, su jardín de la señora está todo roto. Mire todo lo que están haciendo las paredes, señorita. Mire todo lo que me están rajando, señorita. Todo está rajado, señorita. Mire, mire, señorita. Mire todo lo que está rajado. Mire, mire. Ahí está hecho. Todo está rajado, señorita. Por acá pasan todos los trailers. Desde hace dos semanas, los vehículos usan como desvío esta avenida. En las veredas se puede observar claramente las huellas que dejan a su paso. Además, el exceso de polvo ya ha provocado problemas de salud, principalmente en los niños y adultos mayores. Imagínate, yo soy la primera de acá. La primera es que los de noche los trailers tuvieras. Como viernes, viernes, viernes de noche, no te dejan ni dormir, mamita, por Dios. Está con inhaladores. ¿Tiene problemas respiratorios usted? Sí, no es que por la tierra se mete por la ventana. Los niños les están poniendo sus ojos rojos y les está dando conjuntivitis y la tos. Y tal que les brota bastante, les gaña por el polvo que está ocasionando todo el tránsito que está pasando por aquí. ¿Todo ha sido a raíz de que están pasando los trailers? Sí, mi niño sí también. Ya le he tenido que llevar por emergencia porque no puede dormir. En la madrugada se levanta llorando que le duele, que le duele. ¿Los ojos? Los ojos. Y ahorita está con tratamiento. Los vecinos piden a las autoridades restringir definitivamente el paso de los vehículos por esta avenida, que consideran no está implementada para el paso de transporte pesado. Ya nosotros queremos solución, que no pase en tráileres, señorita. No queremos que pase en tráileres por acá, porque es insoportable, señorita. Es una cosa desesperante. Todo el día, acá a ratos, dos, tres de la mañana en el día, todo el día, señorita. Y ellos no queremos, nosotros queremos que no pase en tráileres, además, señorita. Hasta el momento no hay respuesta de la Municipalidad Provincial del Callao.